La Paz Music Lógico que si te fuiste en algún momento iba a olvidarte No me moriría de amor y que tarde o temprano iba a olvidarte Que lindo no se terminó, es lógico Es lógico que estés aquí con ella tú en los ojos pidiendo perdón Todo te ha salido mal, que estás arrepentida por tu decisión Que yo en tu vida fui el mejor, es lógico De una vez por todas dime qué es lo que te debo, no sé lo que haces aquí Pues si mal no lo recuerdo, tú misma pusiste a nuestra historia el fin De una vez por todas dime si te convenciste que nada te sale igual Que no hallaste la salida y que tu orgullo herido pide regresar Lógico que estés aquí con el llanto en los ojos pidiendo perdón Que todo te ha salido mal, que todo te ha salido mal, que estás arrepentida por tu decisión Que yo en tu vida fui el mejor, que todo te ha salido mal, que todo te ha salido mal, que todo te ha salido mal, que todo te ha salido mal De una vez por todas dime si te convenciste que nada te sale igual Que no hallaste la salida y que tu orgullo herido pide regresar ¿Cómo es posible pedir perdón si es tan ilógico? Que no hallaste la salida y que tu amor